No, obviamente que uno lo que quiere tratar de hacer siempre es ayudar al equipo, en esta ocasión se dio con tres goles, bueno, muy contento por eso. Mucha expectativa porque es un torneo del cual para el sudamericano yo creo que es más especial, antes era intercontinental y bueno, todo niño quería jugarle ese partido, bueno, el sudamericano lo vive diferente y sabiendo que River viene de jugar bien, por algo es el campeón de la Libertadores y bueno, tenemos que tratar de asumirlo de la mejor manera posible y conseguir el título que es lo que queremos y demostrar por qué somos campeones de Europa también. Hemos hecho el 50% del objetivo y bueno, ahora tenemos el otro 50%, ganar la final. Va a ser difícil, no va a ser fácil, hay un equipo enfrente que es muy competitivo, acostumbrado a jugar finales en los últimos años, acostumbrado a ganar finales en los últimos años y bueno, un poco como nosotros, así que ojalá que podamos hacer un buen partido el domingo y conseguir el objetivo final. Sí, el primer objetivo cumplido y a las puertas de otro que nos ilusiona, nos apasiona y que tenemos que poner todo para que vuelva a casa ese título. Bueno, yo creo que la motivación será igual o por nuestra parte superior en ese sentido, tenemos mucha ilusión de volver a ganar este título, tanto a nivel colectivo como personal, hay gente que no lo ha hecho, otros que podemos repetir, bueno, hay muchísimos condicionantes positivos como para afrontarlo de la forma que tenemos que hacer. El bloque y el fútbol argentino en general, nos prevemos un partido duro, un partido incómodo, un partido que si no estamos al 100% pues seguro que tenemos muchas dificultades, es una final, ellos también tienen muchísima ilusión en este torneo y por lo tanto una gran final. En conjunto es un equipo intenso, peligroso, que si está aquí es por méritos propios, sabemos que tiene muy buenos jugadores argentinos, uruguayos y bueno, estuvimos viendo el otro día un poco el partido, sabemos que no va a ser fácil, pero nosotros también tenemos nuestras almas y vamos a intentar ganar el partido.